Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal AnimaGames Hoy os traigo un nuevo vídeo de Roblox Y esta vez tendremos que escapar de... ¡Candar! El nuevo monstruo de Poppy Playtime 3 ¡Vamos a verlo! ¡Empezamos! Vale, chicos Estamos aquí Tenemos que entrar en esta casa Y ya nos lo ponen difícil Oh, oh Ahí hay unos colores Vale, por aquí, chicos ¡Había una bomba ahí! Tenemos que tener cuidado, chicos Y no podemos fiarnos ¿Vale? ¿Bombas? ¿Ese es Karnam, no? ¡Qué miedo de no avanzar! Vale, checkpoint ¡Oh! ¡Ah! ¡Bueno, no, no! Eso no sé si lo puedo tocar Pensaba que me seguía ¡Oh! ¡Me tengo que meter en la boca! ¡No me tengo que meter en la boca! ¿Entonces tengo que ir por aquí? ¡Uf! ¿Qué tengo que hacer, chicos? No entiendo Ah, vale Porque habré avanzado mucho Y le habré dado a los... A los dientes Vale, vale Vale, vale Con cuidado Vale ¡Pam! ¡Eh! ¡No! ¡Me he caído! ¡Sube! ¡Que te pesa el culo! Me imagino que es por aquí ¿Vale? Por esa trampilla, chicos Vale Vale, vale ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Ay, qué miedo es Atravesar esa fuertecita! ¿Vale? No podemos tocar el suelo Que está lleno de pinchos ¡Oh! ¿Vale? Tendremos que ir por ahí Me imagino Vale, sí ¿Vale? Vale ¡Let's go! ¿Vale? Por aquí ¿Vale? Esto parece fácil De momento, bien No quiero No voy a pisar eso Por si acaso Vale De momento, bastante fácil Vale Con precaución Seguimos saltando En estas cosas De momento, bastante fácil Otra vez ¡Mono Sonic on! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Qué buenos somos! ¡Somos súper buenos! Hay que subir por ahí, chicos Por aquí Vale Vale Por aquí, chicos ¡Uy, uy, uy! ¿Qué ha pasado? ¡Ay! No podía tocar eso Vale, vale Vale No podemos darle a eso Nos ha quedado claro Vale ¿Qué ha pasado? No puedo ni tocar Vale Pues lo salto Lo salto Vale Cuidado con la puerta Vale Vale Estamos Ahora ¿Qué hay que hacer? ¡El tren se va! ¿Pero por qué no se puede subir? Ahora, ahora, ahora Pues aquí me quedo Aquí me quedo, chicos ¡No! ¡No te caigas! ¡Adiós! ¿A dónde vamos? ¡No te caigo! ¡Hemos llegado a nuestro destino! Hemos llegado Hemos llegado, chicos Vale Creo que hay que subir por ahí Vale Subimos, subimos, subimos Subimos Vale Aquí no es una puerta Hay que ir por donde va la La chica esta ¡Uf! Casi me caí Esa se ha caído Se ha caído, chicos ¡No! Salto decisivo Salto decisivo ¡Allá voy! Vale Conseguido, chicos ¿Qué es esto? No habrá ni bombas Ni nada, ¿no? ¡Estamos en el principio! ¡Chicos! Ahí es por donde he empezado antes ¡Uf! ¡Como me caiga la he liado! Vale Tengo que saltar allí Aquí ¿No? ¡Ah! Este es como el sitio secreto ¿No? Como un sitio secreto Para que no le encuentre Catnam Vale Vale Entonces ya me lo he pasado ¡Uf! Hostia ¿Esto qué es? Encontré un sitio secreto Chicos Pues chicos Nosotros nos quedamos aquí Resguardados de Catnam Esperando a que salga El nuevo capítulo De Poppy Playtime Dejadnos en los comentarios Si os gustaría que os trajera La serie de Poppy Playtime Desde el primer juego Hasta el segundo Y esperando hasta que salga El tercero Adiós Oye Detrás de ese árbol Parece que se está escondiendo ¿Alguien no? ¿Hola? ¿Hola? ¿Alguien no? 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 ¿Alguien no?